¡Aplausos! Queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final del ciclo de catequesis sobre el discernimiento. Una actitud esencial para que el proceso de discernimiento llegue a buen término es la vigilancia, saber lo que pasa dentro nuestro. Jesús insiste mucho en que los discípulos permanezcan vigilantes, que no se duerman ni estén demasiado seguros de sí mismos, sino que estén atentos porque el mal espíritu, como acabamos de escuchar en la lectura del Evangelio, siempre aprovecha las ocasiones para entrar en nuestra casa, para meterse adentro del corazón. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo le dejamos la puerta abierta al mal espíritu? Por ejemplo, cuando confiamos más en nosotros mismos que en la gracia de Dios, o cuando nos distraemos y nos olvidamos de esperar al Señor. También cuando nos acomodamos y dejamos de ayudar a las personas que nos necesitan. Por eso no basta hacer un buen discernimiento y tomar buenas decisiones. Es necesario estar atentos, vigilar como el sentinela de la mañana. Vigilar qué pasa dentro nuestro, porque vigilar es signo de sabiduría. Y sobre todo signo de humildad, que es el gran camino de la vida cristiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María, Virgen de la Dulce Espera, que nos enseñe a velar y orar para no distraernos en el seguimiento de su Hijo y para descubrir su presencia salvadora en los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.